Bienvenidos, como siempre, a nuestra capacitación express todos los días de lunes a viernes, 9 a 9.15, solo 5 minutos, 15 minutos, así que vamos a empezar súper puntuales. Y hoy vamos a ver la calculadora de comisiones, qué es lo que tienen que hacer para ganar bien dentro de un año y cómo hacerlo, ¿no? A ver, estoy compartiendo pantalla. Listo. Leobardo, ¿me puedes decir si ya ves mi pantalla, por favor? ¿Sí? Ok, gracias. Gracias, Leo. Pues bueno, esta es la calculadora de comisiones, esta la encuentran en su oficina virtual en la parte de recursos, en el apartado de compañía, ahí dice calculadora de comisiones. Ahí lo pueden, ahí le dan clic y les abre este archivo que ustedes están viendo en pantalla. Vamos a hacer un juego, vamos a jugar aquí cómo le podemos hacer para o para que ustedes vean a dónde pueden llegar, si realmente hacen lo que tienen que hacer. Voy a hacer la pantalla más grande. Ahí está, para que vean los números súper bien. Entonces, vamos a hacer, esto ustedes lo pueden modificar porque es una hoja de Excel. Entonces, fíjense, vamos a partir de el hecho de que hoy no tienes ningún distribuidor. Ok, vamos a poner en cero. Imagínate que hoy estudiar número uno en Actips. Tienes cero distribuidores, pero te vas a poner una meta de tener a tres distribuidores nuevos cada mes. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Acuérdate que las estadísticas no fallan. Se van a inscribir contigo el 10% de las personas a las que les compartas información. Si ya le compartiste información a 10, es probable que ya tengas un distribuidor. Si quieres tener otro, tienes que compartir la información a otras 10. ¿Qué significa compartir información? No es nada más hablarle, invitarle, sino es que cumpla todo el ciclo. La invitación, que entre a una reunión, que le dé seguimiento, que hagas una validación con una tercera persona y que resuelva sus objeciones y sus dudas. Si no cumplen todo este ciclo, no cuenta como una persona a la que ya le diste la información. Entonces, para que tú inscribas a tres distribuidores al mes, significa que durante un mes tú vas a invitar a 30 personas o vas a compartir información con 30 y estamos hablando de uno diario, uno diferente cada día. Entonces, si tú realmente te pones la meta de compartir información con una persona nueva cada día, tú vas a lograr esto. ¿Cuánto te tardas en una persona nueva? De verdad que sí se puede. Es súper fácil. Es cosa de que tú te programes. Vamos a poner que se van a inscribir, no con paquetes de 500, porque sabemos que prácticamente nadie se inscribe con el paquete básico, porque es muy bajito. Pero, denme un segundo, ¿te puedes poner audífonos? Gracias. Prácticamente nadie se inscribe con el paquete chico y no todos se inscriben con el paquete grande. Entonces, vamos a poner un paquete de 240 puntos, ¿no? Un kit bienestar global, que es más o menos lo que todo el mundo usa. Pero en el consumo mensual, vamos a ponerle los mismos 240. ¿Qué quiere decir? Que una persona, o vamos a ponerle 200. ¿Por qué 200? Que esto es un kit 4 más 1. Compras 4 Genomex, te regalan 1. ¿Por qué me voy a ir con este kit? Porque si tú quieres llegar a un rango alto, al menos, al menos debes de tener 4 clientes de Genomex. Es el mínimo esfuerzo que 4 personas, al menos de tu familia, tu mamá, tu hermano, tu vecina y tu comadre, al menos 4 estén consumiendo para que a ti te quede tu producto gratis. Por eso este 200 al mes. Nadie puede llegar a los rangos más altos si no tiene al menos 4 clientes. Estos porcentajes que vienen aquí son los porcentajes en general de toda la industria. Solamente el 30% de las personas que tú inscribes se van a quedar. Es decir, de cada día que inscribas, 7 se van a ir y 3 se quedan. Así que si alguien se está yendo de tu organización, no te preocupes, es normal. Con el 30% que se quede, van a ser el 30% que realmente quieren salir adelante. Con esos tú tienes para hacer un super negocio. Y esto, estamos hablando del 30% que se queden consumiendo. Porque este porcentaje de duplicación significa que solamente el 20% de las personas van a hacer lo mismo que tú. Es decir, de cada 10, solo 2 van a hacer el negocio. Solo 2 van a entrar a capacitaciones, van a entrar a las reuniones corporativas, van a entrar a los eventos de Actips, van a seguir invitando personas, se van a capacitar, van a tener interés. Solo 2 de cada 10 van a tener interés. ¿Ok? Ahora, en la parte de clientes vamos a poner que tengo 0 clientes. ¿Vale? O sea, no vamos a tomar en cuenta los clientes. Vamos a tomar en cuenta solamente estos constructores. Entonces, rápido, vamos a inscribir 3 al mes con un paquete intermedio y todos nos vamos a quedar haciendo, porque, ojo, esta es la clave, que todos nos quedemos haciendo un consumo mensual de al menos 200 puntos. ¿A qué nos va a llevar esto? Y aquí está. El primer mes, si yo inscribo a 3 personas, ¿ok? Voy a tener una ganancia de $2,880 pesos o $144 dólares y esto me va a llevar al rango 1. ¿Ok? El segundo mes, esto está contando las inscripciones de esas 3 personas. ¿Vale? Segundo mes, otra vez inscribo esas 3. Acuérdense que esos van a ser nuestra constante. Otra vez inscribo 3. Son $3,664 o $183. Pero en el volumen ya llego a la 2. ¿Vale? Para el mes 3 ya estoy hablando de $4,992 pesos o $250 dólares y llego a la 3. ¿Por qué va subiendo? Porque si te fijas, para el mes 3 tú ya tienes 9 distribuidores. 3 del mes 1, 3 del mes 2, 3 del mes 3. ¿Vale? Y además los que inscribiste en el mes 1 y en el mes 2 ya están recomprando. ¿Ok? Ya estamos tomando en cuenta la retención y la duplicación. Esto que habíamos platicado antes. ¿Ok? Si te fijas hasta aquí, hasta el mes 3, hasta el mes 4, estamos hablando, pues, de poco dinero, ¿no? $144 dólares, $183, $250, $340. Cecilia, estoy viendo tu mensaje. Sí, yo no hice el archivo. Yo no hice el archivo. El archivo está hecho por Active. Yo no puse mes con Z. Ni modo. Así está. $340 dólares. ¿Ok? Pero para el mes 5, si te fijas, ya estamos hablando de $14,000 pesos o $740 dólares. Ya llegaste al mes 4 y aquí ya tienes un avance de rango. Por eso date cuenta como lo que tú ganas entre el mes 4 y el mes 5 es el doble. ¿Por qué? Porque ya tienes un avance de rango. Ya llegaste al rango a 4. ¿Vale? Entonces, ahí es donde ya se empieza. Y además ya tienes 3, 6, 9, 12 personas. Por lo tanto, dos de ellas, al menos dos de ellas, ya están duplicando. Al menos dos de ellas ya están trayendo a otras personas. Y aquí en el mes 5 es donde verdaderamente empieza a crecer tu red. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú no has llegado al mes 5, no te desesperes. Ya vas a llegar a esto. ¿Ok? Mes 6. Al mes 6 estamos hablando ya de $26,000 pesos o $1,300 dólares. Ya llegaste al rango a 6 y estás recibiendo $500 dólares del bono de avance de rango. Por eso aquí también se dispara. Date cuenta que es casi el doble lo que ganas entre el mes 5 y el mes 6. Porque ya no lo estás haciendo a partir del mes 4. Ya no estás trabajando tú solo. Ya tienes un equipo que se está duplicando. Ya tienes equipo que está haciendo su recompra. ¿Vale? Para el mes 7, $26,000 pesos o $1,300 dólares. Puedes llegar al rango a 7. El mes 8, $60,000 pesos o $3,000 dólares. ¿Por qué $60,000 pesos? Porque estás recibiendo un bono de avance de rango de $1,000 dólares. ¿Vale? Aquí está. Aquí es donde se pone bueno ya. Mes 8, mes 9, $59,000 pesos o $2,970 dólares. Ya llegaste al rango a 9. Mes 10, $137,000 pesos o $6,860 dólares. ¿Por qué se dispara? Nuevamente. Porque ya llegaste al rango a 10 y tienes un bono de avance de rango de $2,500 dólares. ¿Vale? Por eso esto se dispara. Mes 11, $188,000 pesos o $9,400 dólares. Ya llegaste al mes 12. Y en un año, en un año ya estamos hablando de $229,000 pesos o $11,452 dólares. Si tú te estás preguntando si estos números son reales, te prometo que sí son reales. Acuérdate que yo soy rango a 13 y créeme que este número ya pasó por mí. Entonces, yo te puedo firmar donde quieras que este número sí se recibe. Que esto sí es lo que cobramos en nuestras cuentas bancarias. Entonces, date cuenta que en un año tú puedes lograr esto. Vamos a retomar, vamos a regresarnos. ¿Qué tienes que hacer para tener esto en un año? Inscribir a tres distribuidores cada mes. El porcentaje de retención, el porcentaje de duplicación, eso es algo que va a llegar solito. Porque así son las estadísticas. Contigo, ¿qué es lo que te tienes que fijar tú en hacer lo que verdaderamente tienes que hacer? Saber todo de los productos, saber todo del plan de compensación, estar todos los días contactando gente para compartirles información. Pero también estar haciendo amigos todos los días. Porque si no, tu lista se acaba. Esa lista de 200 inicial tiene que ser dinámica, tiene que seguir creciendo todos los días porque de otra forma está muerta. Solo hay tres partes en este negocio. Está la parte de construcción, donde tú estás contactando más gente y estás presentando la información a alguien. La segunda parte es la parte de gerenciamiento, que eso es una trampa horrible. Cuando tú crees que ya tienes un equipo y que no tienes que hacer nada y que los demás van a hacer todo. Y digo que es una trampa porque en el momento en que tú paras, tu equipo también va a parar. Entonces, no te conviene ser gerente de tu equipo. Te conviene ser parte de construcción. Entonces, ¿cuáles son las tres partes? Yo sé que no he llegado a la tercera. Construcción, gerenciamiento o la muerte de tu negocio. Esas son las únicas tres partes. Si no estás en construcción, tu negocio se está acabando. No importa que te metas a todas las capacitaciones, no importa que te sepas todo de memoria, que te sepas toda la teoría. Si no estás buscando más gente, tu negocio se está terminando y eso depende de ti. Entonces, si tú para el mes 12 quieres ganar esto, estos 11 mil dólares, todos los días haz lo que tienes que hacer. Todos los días comparte. Estamos hablando de una persona al día. Enfócate en tener al menos una persona al día. No te vayas a dormir hasta que no tengas al menos una persona al día. Si no quieres trabajar sábado y domingo, entonces haz esas siete personas entre lunes y viernes. Dile a tu mis que ya voy a terminar. Ahora, ¿qué va a pasar? Ojo, ¿qué va a pasar? Si en vez, porque aquí hay una clave, que estas personas que estamos en retención y en duplicación, estemos haciendo 200 puntos al mes. Porque ahora yo te voy a enseñar qué va a pasar si todos nos quedamos con el mínimo esfuerzo. Si todos hacemos solamente una recompra de 50 puntos al mes, que es lo que nos pide Actips, un frasco al mes. Fíjate cómo se van tus volúmenes. Vamos a irnos al mes 12. En vez de ganar 224 mil pesos, estamos ganando 186 mil pesos. Ok, estás y vas a ir creciendo más lento. Entonces, la clave está en que todos nos quedemos con los 200 puntos al mes. Haz lo que tienes que hacer. No puedes llegar, insisto, al rango 12 si no tienes al menos cuatro clientes. Tienes que compartir con tu equipo las conductas correctas. Porque aunque me ha tocado personas, dicen, es que yo no le digo a mi equipo que nada más consumo un producto. Porque ellos hacen lo mismo. Primero se llama energías. Lo que tú haces, se contagia y se comparte. Pero más importante, y número dos, bueno, no sé si es más importante, se nota. Si tú no estás usando todos los productos, se nota. Si tú estás de mal humor, es porque no estás tomando Link. Si tú estás cansado todo el tiempo, es porque no estás tomando Optiment. Si tu cara no se ve preciosa, luminosa, si tu cara se ve grasosa o reseca, es porque no estás usando emora. Se nota. Tú crees que no, pero sí se nota. Entonces, voltea a ver a todas las personas que están por aquí. Es más, voy a dejar de compartir. Abre, abre las cámaras. Ve las caras de todos. Aquí tú puedes ver las caras de todos. Y tú solito puedes ver quién usa emora, quién toma Genomex, quién toma Link y quién toma Optiment. No es secreto. Tu cara lo demuestra. Tu actitud lo demuestra. Ándale, Jessica. Tu actitud lo demuestra. Tu cara lo demuestra. Y, por lo tanto, si tu imagen y tu actitud es la correcta, créeme que tu negocio lo demuestra también. El resultado de tu negocio es el resultado de lo que tú estás haciendo todos los días. Estás siendo producto de producto. Estás siendo, estás, estás contactando todos los días. Si tú contactas todos los días, vas a tener el ánimo porque, créeme, si tú contactas una persona al mes y esa persona te dice que no, yo sé lo que vas a pasar. Te vas a poner triste todo el mes porque estás concentrado en una persona que te dijo que no. Pero si tú verdaderamente contactas 30 en el mes, 27 te van a decir que no y 3 sí. Y te aseguro que tú no te vas a concentrar en los 27 nos. Te vas a concentrar en los 3 que te dijeron que sí porque ahora tú eres su líder y porque ahora tú les tienes que enseñar del negocio y tú les tienes que enseñar del plan de compensación y tú los tienes que ayudar en sus validaciones y en sus presentaciones. Y entonces no vas a tener tiempo de pensar en lo negativo. Vas a tener que ayudar a tu equipo. Así que si hoy no te sabes los productos, no los usas, no te sabes el plan de compensación y no te conectas a las reuniones, déjame decirte que si quieres tener esos 3 al mes y quieres llegar a la 2 en un año, ya sabes lo que tienes que hacer. Así que muchas gracias por su tiempo. Feliz miércoles.